Oye mujer, para mí no ha sido fácil, tenés que acostumbrarme a pasar día tras día, noche tras noche sin ti, L.P., ¿ok? Hace tiempo yo no sé de ti, no sé nada de ti, no sé por ti ni alba llora No sé nada de ti, mujer, por ti ni alba llora Llora, llora y esa toda hora, hora, di por qué señora, hora Llora, llora y esa toda hora, hora, di por qué señora, hora Me siento solo, noche a noche pienso en su beso, no quiero más receso, quiero saber de ti en exceso, por eso Necesito estar en tu piel, todo de ti conocer y por eso asistir, quiero saber de ti, mi alma llora sin pausa, llame la causa, por la vuelta que usted de casa, ¿y qué pasa? Estoy esperándola, sin ti me muero, la esperanza de vida es de casa Llora, llora y esa toda hora, hora, di por qué señora, hora Llora, llora y esa toda hora, hora, di por qué señora, hora El perro y llora, mi alma llora, el gato llora, la casa señora, necesito de usted ahora Por favor vuelve ahora Por favor vuelve ahora Y yo a ti te seguiré Hasta el fin del mundo Tú a nadie encontraré Cuéntenme Vuelve a mi bebé Mi labio la extraña mujer Que mi labio la extraña mujer Que mi labio la extraña mujer Que mi labio la extraña mujer Hace tiempo yo no sé de ti Y hoy por ti mi alma llora Hoy yo no sé nada de ti mujer Y hoy por ti mi alma llora Llora, llora y es toda hora, hora Dí por ti señora, hora Llora, llora y es toda hora, hora Dí por ti señora, hora Damas caballeros, niños y niñas Ha sido para todos ustedes en este nuevo capítulo El libro profético DJ Gordo, Jason in the house Esta vez haciéndolo con BNC Javier, ya tu sabes papi en los platos Matando la liga Oye mujer, sigo esperando que Algún día tu me des otra oportunidad Los profetas para la calle Ok DJ Fuecos